Ella, ella se me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz hormiga el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella se me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo ya no puedo olvidarla Ella, ella se me olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miró Ella, ella se me olvidó Yo, yo ya no puedo olvidarla Ella, ella se me olvidó Yo, yo ya no puedo olvidarla Ella, ella se me olvidó Ella, ella se me olvidó Ella, ella se me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Ella, ella se me olvidó ¿Cómo no recordarla? Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla